Pues buenas tardes, soy Traxium, bienvenidos por fin a una serie, al mod de Juego de Tronos, creo que va a ser con Daenerys, es lo que he pensado en principio, vamos a jugar en Poniente esta vez, o Esteros, en los Siete Reinos quiero decir, en cualquier caso, y bueno, intentar hacer un poco lo que, bueno los que estéis viendo la séptima temporada lo sabréis, va a haber spoilers en principio en el sentido, no es que vaya a spoiler activamente la serie ni mucho menos, pero sí que cuento con que la gente que ha visto esto, haya visto por lo menos el último capítulo, de modo que pueda ser más divertido, entonces tengo unas ganas terribles de jugar con Daenerys, no sé hasta qué punto se puede desarrollar esto de forma más o menos histórica, ¿sabéis? Vamos a ver, sería, en Choque de Reyes quizás es muy temprano, aquí ya aparece Daenerys de la Tormenta, y por supuesto el objetivo de la serie es casarse con, con Jon, ¿no? Está claro, Khaleesi, Daenerys de la Tormenta, está en el Gran Mar de Hierba, es donde están los mares dos de aquí, supongo que es por aquí, no habrá que ver, es que me gustaría ver eso, si hay alguna forma de jugarlo más o menos histórico que moriría, aquí está el hijo puta de Joffrey, Man's Rider, el rey más allá del muro, manda narices la cantidad de reyes que hay, ¿no? A ver, mira aquí el norte está más irritado, y aquí la reina de Daenerys, es que no hay forma de que empiece un rocadragón, ¿no? No, no está la fecha, está por aquí, porpentos, ok, es que, bueno, vamos a intentar empezar más temprano, los Greyjoy, esto es cuando Theon va a ver a su padre que dice que la corona hay que ganársela a base de hierro, ¿no? O sea, matando al que sea, el ciervo coronado esto cuando triunfa Robert, esto está más unificado, Eddard, Jon, Arryn, nada, quizá lo mejor sea Choque de Reyes, sí, porque aquí ya, vale, ni Robert, aquí ya invadiría las Islas del Hierro con Eddard y es cuando se lleva a Nación y tal, vale, pues vamos a pasar de esto, pues como que Choque de Reyes es lo suyo, ¿no? Es que Kael es, es que cuando cambio a Choque de Reyes se ve como Daenerys pequeña, pero de repente es más grande, pero bueno, tiene 15 años, se acaba de empezar a reinar, yo creo que la novela cuando empieza tiene 13 años, lo cual es bastante heavy para todo lo que le pasa, pero bueno, vamos a ver qué tal, si no lo liamos mucho, y nada, a ver si encontramos más Lannisters, de todos modos, yo digo que me he leído los libros también, vamos a poner el R más el igual a la J, por supuesto, spoiler removed, desactivado, lo que digo que me he leído los libros también y no sé hasta qué punto, o sea, está claro que la serie cambia mucho, cosas de los libros, por ejemplo, bueno, supongo que si habéis llegado hasta aquí, ya admitís que vaya a haber spoilers, Stannis en los libros si revivo, a estas alturas, en la serie no está vivo, y luego, bueno, hay una movidilla por ahí de los Targaryen, pero mejor no comentarlo, porque puede que se la guarden como sorpresa en la serie o algo, no lo sé, por cierto, está en español, que creo que es la primera vez que te digo en la serie en español, está el dominio, Dorne y tal, ya vamos a leer este evento, pero voy a esperar, no sé a que luego en el vídeo nos esté viendo, y vamos a ver qué tal, parece que aquí Daenerys ya tiene dragones, me cago en la mal, pero sí, pero sí he puesto la última versión del CK2 y del mod, en fin, vale, madre de dragones, salvación, la profecía del cometa rojo te ha llevado a Karth, al pasar a través de las tres paredes inmensas y elegantemente pintadas que sirven como una de las nueve maravillas del hombre, no puedes dejar de mirar los huesos que les ha negado la entrada, al abrigo de Charo Choan Daxos descubres rápidamente que la política de Karth es muy peligrosa, pero el peligro no detiene al dragón, por la quema de la bruja Izarena has reclamado tu derecho de nacimiento de fuego y sangre, el usurpador ha muerto, poniente se hace añicos, hay que aprovechar este tiempo para amamantar a los dragones y pronto volverás para aniquilar a los perros del usurpador y unir los siete reinos, una vez más, soy la verdadera reina, paramos 500 de prestigio y tenemos una corona de oro, esto no lo recordaba y Daenerys sangre pura, mazos 2, se convierte en un nuevo señor de Kales y Daenerys, ¿vale? Septon Bahermon ya no es nuestro senescal y alcalde Regael tampoco. La casa Targaryen ha gobernado oponiente desde la conquista de Aegon, unificamos los siete reinos, construimos Desembarco del Rey, nosotros forjamos el trono de hierro y no abandonaremos nuestros derechos de nacimiento. Daenerys obtiene una fuerte reclamación sobre el señorío de roca dragón y el gran señorío, sangre y fuego. ¿Vale? Pues parece que estamos en Vales Toloro o algo, no sé realmente dónde estamos, tío. Esto es como muy raro. Estos somos nosotros o algo que narices, son como ciudades. El camino del desierto. Vale, bueno, vamos a ir viendo todo esto. Tenemos cosillas que hacer. Obviamente aquí creo que está gobernando Joffrey. Se han bogeado los escudos, es raro, tío. Normalmente siempre que ha jugado estaban bien. Aquí el escudo aparece bien. Uy. Aquí el escudo aparece bien también, no entiendo por qué está bogeado. Vale, aquí Drogo, hijo de Barbo, ha muerto. Recordad que no sé si era durante una batalla que Drogo cae herido. Entonces en un momento se caía del caballo. Se caía del caballo y el hecho de caerse del caballo para los dos rakis es como, bueno, aquí estás ya hecho mierda prácticamente, ya no vales de nada. Y Daenerys ofrecía una bruja, no recuerdo su nombre exactamente, bueno, le pidió, por favor, que salvase a su esposo, ¿no? Entonces, a cambio de la vida de su hijo, que se llama Raego, una mezcla de Regal, que es su hermano, si no me equivoco, es su padre. Aquí está, Regal. Y de Drogo, Raego, que va a ser el sementar que cabalgase el mundo, ¿no? O sea, este tío va a ser la polla, por lo visto, hablando mal, pues muere. Muere al nacer, a cambio de la vida de Drogo. Pero Drogo se queda en estado vegetativo y no sirve de nada. Y al menos en la serie, en los libros no lo recuerdo exactamente, Daenerys la asesinaba, sí, la asesinaba, para que vamos a engañarnos, ¿no? Y a hablar mal. Entonces, bueno, somos Daenerys, somos 6, 5, 8, bastante buena en administración, y 7 en aprendizaje. Vale. Tenemos 3 dragones, Drogón, Regal y Viserion, que son pequeños, están recién nacidos, tienen 0 años, o sea, estos actualmente, yo diría que es justo el comienzo de la segunda temporada, más o menos, si no me equivoco. Somos viva, atractiva, enviudado, tenemos menos fertilidad, un fallo un poco gordo, confiado, moderado y justo. Me gusta, me gustan estos rasos, creo que encaja bastante bien. Y bueno, vamos a ver qué podemos ir haciendo, porque sinceramente no sé por dónde tirar, no sé dónde estamos, vamos a tener que conquistar cosillas, está claro. Un préstamo al Banco de Hierro, no. De hecho, está jugando ahora parte del Banco de Hierro en la nueva temporada de Juego de Tronos. De hecho, el tío que hace del enviado del Banco de Hierro es el que hace de Mycroft Holmes, en la serie Sherlock Holmes, que es la serie, os la tenéis que ver porque es brutal, es buenísima. Aquí está Jorah Mormont, de la Isla del Oso. Vamos a elegir un Senescal, algo mismo, un ratón como consejero, tesorero mayor al señor Lozo y Sanador no tenemos de momento, pero vamos a ir a buscar. Nos tenemos que casar, pero casi prefiero evitarlo. De hecho, no podemos casarnos. Comprendo. Vale, de hecho, como que no somos mayores de edad, es raro, vamos a seleccionar Administración, ya que somos buenos ahí, y así hacer dinero. Vale, regente nombrado, pues yo pondría a Jorah, de ser posible, efectivamente. Guardaespaldas, pues a estos tres, a Jorah, a Rakharo, y a Yogo, ¿y qué más cosillas podemos hacer? Comandante del Gran Mar de Hierba. Es que ahora mismo como que íbamos buscando ciudades, ¿no? O sea, era un poco curioso. No sé exactamente dónde llegábamos. Es que no nos lo indica tampoco, pero bueno. Sanador, vale, pues nada, vamos a empezar a pasar el tiempo, a ver qué pasa. Yo no sé dónde estamos, ya os digo. La política del feudo franco y valiria estaba dominada por 40 familias de gran riqueza, alta cuna y fuerte capacidad de hechizuría, conocido como los señores dragones. Hablaban alto valirio y tenían grandes habilidades en mampostería y esculturas de toca. El incesto y la poligamia era una práctica común de la sangre de la antigua valiria. A ver si acabas juntándote con tu sobrino, ¿eh, Daenerys? Ya me entendéis. Viño, viño, codo, codo. Entonces, aquí pasan movitas draconis. Entonces nosotros, ¿con qué podemos interactuar exactamente? Vale. Una mística. Ostras. Probabilidad de abrir un huevo de dragón. Curioso. Pues venga, vamos a pillarlo, ¿o qué? Mismamente. Podríamos intentar que se convirtiera, me sumularía bastante. Vale. Miembros del consejo desocupados, vale, pero dónde los puedo poner. Es que no tenemos territorio. No tenemos fuerzas. No sé, no entiendo muy bien qué podemos hacer. Dar artefacto. Concertar matrimonio. De cara, la regla tiene que ser aprobado por tu consejo que me estás comentando. ¿Qué está en plan mal? Descontento este hombre. ¿Tiene un regalo? La casa de los eternos. Vale, parece que van a ir saliendo los eventos o algo. En esta ciudad de esplendores te encuentras la casa de los eternos, que es la menos espléndida de todas. Contemplas una ruina gris y antigua, sin torres ni ventanas, de forma enroscada como la de una serpiente a través de un bosque de árboles de corteza negra y hojas azules. Tus compañeros no quieren seguir adelante y te instan a no entrar, pero por delante se encuentran el camino hacia tu destino. La reina Daenerys debe entrar sola, dice Piat Pri, al salir de la sombra de los árboles. Toma mi brazo y deja que te lleve. Creo que aquí ella escogía entre varios caminos y era el rollo que pillaba el más difícil. Color del ocaso. Caminas a través de unos culobos que te dan una copa de cristal llena de líquido espeso azul. Color del ocaso, el vino de los brujos. Bebes la poción y el brujo te habla. Te recuerda todos los gustos que has conocido y ninguno de ellos. Dentro podrás ver muchas cosas que te perturbarán. Visiones bellas y visiones de terror. Maravillas y terrores. Vistas y sonidos de antaño. Y días que están por venir y días que nunca existieron. Si valoras tu alma, ten cuidado y haz lo que yo te digo. Debes tomar la puerta de tu derecha. Siempre. La puerta de tu derecha. Si debes ir por una escalera, siempre debes subir. Nunca baja. Y nunca debes y nunca tomar ninguna puerta, pero el primero a la derecha. Vale, pues siempre a la derecha y arriba. Vale. Te encuentras una tesada de piedra con cuatro puertas, una en cada pared. Una alfa de una comida por el moho, que una vez estuvo decorada con hilos de oro. Oyes ruidos dentro de las paredes como ratas que escarban y cortean. Prestas atención a los consejos del brujo y eliges la puerta además a tu derecha tres veces. Cada una te conduce a una habitación idéntica a la anterior. Está claro que es la puerta a la izquierda, la puerta al medio o la puerta a la derecha. Vamos a coger la de la derecha, ¿no? A ver qué pasa. Igual morimos, no lo sé. El cuarto rojo. Emerges en un tenue y largo pasillo de techo alto. A lo largo de tu mano derecha hay una hilera de antorchas encendidas con una luz naranja llena de humo. Pero las antiguas puertas están a tu izquierda y no todas ellas están cerradas. Te dices que no vas a mirar pero la tentación es demasiado fuerte. En una habitación hay un festín de cadáveres, salvajemente sacrificados. Los comensales yacen esparcidos por sillas volcadas y en mesas destrozadas. Manchas de charcos de sangre coagulada. En el trono por encima de ellos se encuentra un hombre muerto con la cabeza de un lobo y una corona de hierro. Sus ojos te siguen como una muda súplica a medida que continúas hacia adelante. Solo una escalera hacia abajo marca el final del pasaje y aún así las únicas puertas están a tu izquierda. La primera puerta a la derecha es la última puerta a la izquierda. Conseguimos futuro profetizado durante seis años que nos da más uno de intriga. Bien. Te encuentras otra antesana. Dejas irte de esta casa a los horrores pero aún así tres puertas ante ti te mienten. Vamos a pillar la de la derecha. Yo qué sé. Madre. El merges una vez más en una oscura y larga sala de techo alto. A lo largo de tu mano derecha hay una hilera de antorchas encendidas. Vale. Diez mil esclavos levantando la mano y te llaman madre. Vale. Cosimos más dos intriga. Otra vez futuro profetizado. No sé si se acumula. Vale. Lo mismo. Vamos a pillar la de la derecha. La espada roja. Vale. Otra vez más tres intriga. No sé muy bien si es todo... Entras a un cuco de escalera comenzando a subir. En un poco tiempo las piernas te duelen y recuerdas que la casa de los eternos carecía de torres. A tu derecha hay una hilera de amplias puertas de madera todas abiertas. Eran de ébano y arciano. Las vetas blancas y negras se entrelazan en dibujos extraños. Eran muy hermosas pero en cierto modo resultan aterradoras. El dragón no ve tener miedo. El corazón azul pasa a través de una puerta estrecha a una instancia inmensa en la penumbra. Una larga mesa se ocupa la sala casa al completo. Sobre ella flota un corazón humano hinchado azul por la descomposición. Palpitando... Vale. Madre de dragones, escuchas una voz. Te das de repente que ninguno ya está respirando. Será posible que los eternos estén muertos. He venido por el don de la verdad. Profecía. Tres cabezas tiene el dragón. El core fantasma suena dentro de tu cráneo. Madre de dragones, hija de tormenta. Los susurros te convierten en una canción en un remolino. Tres incendios debes encender. Uno por la vida, otro por la muerte y otro por el amor. Su corazón late al unísono con el que flota delante de ti. Tres monturas debes cabalgar. Una hacia el lecho, hacia el temor y otro hacia el amor. Las voces son cada vez más fuertes y tu corazón va a decir más despacio. Incluso tu respiración. Tres tradiciones conocerás. Una por sangre, una por oro y otra por amor. Ayúdame, muéstrame. Las sombras giraban y lanzaban el interior de una tienda. Palpins impalpables y terribles. Una niñita corría descalza hacia una casa grande con la puerta roja. Mirri Mazdur aullaba entre las llamas mientras le surgía un dragón de la cabeza. Un caballo plateado arrastraba el cadáver ensangrentado de un hombre desnudo. Un señor alto de pierre, cobriza y caballera como oro blanco cabalgaba bajo el estandarte de un semental fiero. Mientras a su espalda se vía una ciudad en llamas. De repente unas alas negras se voltearon en torno a tu cabeza. Un chillio de furia cortó el aire índigo y de repente las visiones desaparecieron. Se desmoronaron y tu respiración trabajosa se transformó en un grito de terror. Los eternos te rodean, azules y fríos, susurrando mientras te tocan. Mientras te acarician, te tocan la ropa, te rozan con las manos frías y te pasan los dracarys. Dracarys es para que los dragones se echan fuego. Muerte de los eternos. El índigo se convirtió en naranja y los susurros se convirtieron en gritos. Los dragones extendieron sus alas y se cargan el palacio del polvo. Básicamente, un castor de un sonido tan dulce parece que se ha encargado al Jack Pit ese. Muerto el septón supremo 13 y el subceder 14. Muy originales los nombres. La campana de plata. Los eternos están muertos, quemados y hechos por las cenizas de las llamas de Drogon. Tu diminuto Kalasar celebra tu victoria trenzando tu cabello con una campana de plata. Pero esta victoria no es sin coste. Los cartienses están indignados y tus gobernantes díscolos se unen para exigir tu exilio a la ciudad. Tu afición Charo te suplica a huir con él hacia el mar de Jade. Pero te niegas y fríamente te envía lejos. Con tu último amigo en Karth, un amigo que ya no lo es, diriges hacia los muebles donde Jorah ha estado buscando barcos. Cuentas los barcos pero aliados también. Un enorme eunuco llamado Belgrubas el Fuerte y un anciano escudero Arstan que interviene para salvarte de un asesino. Ellos explican que han sido enviados por tu viejo amigo Ilybio con tres naves para llevarte de vuelta a Pentos. El Ilybio este creo que nos intentó asesinar. Podemos ganar a estos dos tíos o aceptar la oferta de Charo que es casarnos con él. Pues no, por lo menos los barcos no huele a queso, no nos casamos con este pavo. Ni de broma, vamos. Podemos conceder otro guardaespaldas. Al señor Belubas, que encima le caemos mal, entonces no sé muy bien por qué se une a nosotros, pero bueno. Además está curioso, es como histórico de momento hasta que tengamos territorio, imagino. Me está molando, me está molando. Algo distinto a lo que solemos jugar en Juego de Trons, o sea, en el mod. Le has pedido que te enseñe a luchar con la espada. Bueno, somos luchador malo, que supongo que es mejor que nada. Que no tenemos ni ingresos ni nada, eh. Nuestro calasa está un poco en la mierda. Ahora creo que acaba surgiendo, aquí la veía los esclavos, todo el tema de los inmaculados. ¿Vale? Los mejores soldados del mundo. Bueno, creo que tampoco son los mejores del mundo, pero son muy buenos, eso es cierto. Por la noche tus pensamientos se han remolido encuestionándote a ti misma. El hidratgo es solitario y comienzas a echarle menos a Drogon. Por lo menos tienes a tus sirvas fieles para consolarte. Creo que Drogon, esto ya es temporada 3, creo, no lo sé. Creo que Drogon empieza a estar rollo adolescente y se piraba por ahí. Bueno, de aquí se une a nosotros... Yiki. O volver con el Magister y Lirio, que no va a pasar. Y efectivamente iríamos hasta porque aquí sería muy parda. Pero lo vamos a dejar aquí, al menos por este primer capítulo, el que os parece. Si os mola, pues seguiremos. Me mola mucho esto, me está gustando. Parece que en momentos seguimos la historia de la Enedis al pie de la letra. Y ahora en que termina todo esto. En fin, chicos, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.